Soy un vencedor de la calle morosa, soy un vencedor de la calle morosa, yo de mi vencedor no me plazo la boca, soy un vencedor de la calle morosa, yo de mi vencedor no me plazo la boca, ¡tamos vamos! Soy un vencedor de la calle morosa, yo de mi vencedor no me plazo la boca, yo de mi vencedor no me plazo la boca, soy un vencedor no me plazo la boca, yo de mi vencedor no me plazo la boca, ¡tamos vamos! Soy un vencedor de la calle morosa, yo de mi vencedor no me plazo la boca, yo de mi vencedor no me plazo la boca, ¡tamos vamos! ¡tamos vamos!